Hay un periodista que no trabaja en un medio nacional, sino en Estados Unidos, pero es mexicano y opina aquí, que gana 17 millones de pesos mensuales. Es un fenómeno. Y los más famosos, tres, cuatro, cinco millones mensuales. Y no es que sean eminencias del periodismo, porque muchos de ellos lo que hacen es estar leyendo en el teleprompter. La gente debe saber que muchos de los que hablan en la televisión lo que hacen es leer, porque así está la cámara, pero a un lado hay una pantalla, entonces están viendo la cámara y están viendo la pantalla y están leyendo. A veces pasa de que se les apaga la pantalla y ya no saben qué decir, les cuesta trabajo retomar la conversación. Son lectores de noticias. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Y pueden decir, es que eso no atañe a lo público. Cómo no, si les pagan esos sueldos es porque la empresa recibe dinero del presupuesto, que es público, que es dinero de todos los mexicanos. Todos tenemos que cuidar el presupuesto. Antes había la idea, ¿no?, de que para qué estás cuidando el presupuesto. Si tienes un carro que es el gobierno y hay baches, pasa a toda velocidad. Si no es tuyo, esa era la mentalidad, ¿no?, ¿cómo no va a hacer del pueblo el presupuesto? Hay que cuidarlo, es de todos los funcionarios. Somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que ser buenos administradores y no derrochar y mucho menos robar. Eso es lo que puedo comentarte. Sí, muchas gracias, presidente.